Objetivo, dinámico, rápido, oportuno, confiable, preciso, exclusivo. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. Les ponen el grito al cielo, pues los precios de algunos productos de temporada navideña se disparan en los mercados. Iriteracionales, 97 muertos en Indonesia por sismo de 6.5 grados en la escala de Richter. Esto y más en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta hora informativa. Hoy es 7 de diciembre, día miércoles marcando la mitad de la semana. Bienvenidos a esta hora para desglosar todo lo importante que ha acontecido a nivel nacional, también internacional. Miren qué tal. Buenas tardes, Mario y Mónica. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por estar pendiente de nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Así es, de inmediato vamos a comenzar con las informaciones. El grito al cielo ponen organizaciones de la mujer ante el incremento de la violencia y crímenes contra este género. Evelyn Pérez nos tiene más detalles y nos amplía sobre esta información. Adelante, Evelyn. Buenas tardes, compañeros de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Me acompaña la ministra Anaminta Madrid del Instituto Nacional de la Mujer para hablarnos sobre estos casos que se han suscitado últimamente en menos de 48 horas. Ahora hemos visto cómo las féminas han sido víctimas de la violencia y más aún con saña en estos últimos días en pleno. Sí, la verdad es que es lamentable ver cómo están matando a nuestras mujeres. Y lo más lamentable es que son niñas. Son niñas entre 13, 17, 18 años. Y la verdad es que lo que estamos haciendo es coordinando esfuerzos, tanto instituciones de gobierno, cooperantes, para hacer estudios y determinar el por qué es que ahora matan de esta forma a las mujeres. Porque ha cambiado la forma, ahora es de una manera más violenta, ya con saña, ¿verdad? Y son en lugares de alta conflictividad. Entonces tenemos que determinar el por qué para poder actuar de manera diferente. Tenemos que replantear las estrategias que nosotros tenemos en cuanto a la prevención de la violencia para poder ver cómo nos siguen matando las mujeres. Ministra, revelenos cifras. ¿Cuántas féminas están falleciendo en nuestro país? ¿Cada cuánto? ¿Cuál es la incidencia? Según los datos del Observatorio de la Violencia, al 25 de noviembre de este año habían muerto 368 mujeres. Es una cifra bien alta. Se habían logrado bajar las cifras, pero en los últimos meses se ha repuntado. Entonces tenemos que replantear la forma en que nosotros estamos trabajando la prevención de la violencia. Articular más con los gobiernos locales. ¿Cómo va a trabajar el Instituto Nacional de la Mujer para contrarrestar estas cifras? Mire, hemos estado trabajando nosotros en coordinación no solo con el gobierno central, sino también con las oficinas municipales de la mujer. Porque es en los niveles locales donde se conoce la verdadera realidad del problema. Y entonces tenemos que reunirnos con ellos. Hay planes de acción de prevención de violencia en la vez de los municipios. Entonces tenemos que seguir trabajando de esta forma articulada, tanto cooperación, sociedad civil y gobiernos locales para poder detener esta pandemia. Y el llamado a la mujer es que digan no a la violencia también. Sí, se trabaja también fuerte en la prevención de la violencia. Y hemos visto cómo sí se ha incrementado la cultura de la denuncia. Pues en el 911 miramos que la segunda solicitud de auxilio que se pide al 911 es por violencia contra la mujer. El problema es que queda ahí, en una llamada de auxilio nada más, no hay la denuncia todavía. Entonces tenemos que ver cómo las mujeres dan ese segundo paso. No solo pedir ese llamado de auxilio al 911, que sí son atendidas oportunamente, pero también que pongan la denuncia. Muchísimas gracias, ministra del Instituto Nacional de la Mujer, Ana Minta, Madrid. Hablándonos sobre este tema que está afectando a las mujeres, este flagelo. En menos de 48 horas ya han sido varias las féminas que han sido asesinadas de manera violenta en nuestro país. Compañeros, voy a retornar con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Abelín Pérez, por esta información famosa oral. Con otros temas, el Consejo Nacional Anticorrupción se muestra conforme con la condena a Ilsa Vanessa Molina. Además, aseguran que para el próximo año presentarán nuevas investigaciones, en este caso el de Falco del Seguro Social. Una de sus primeras denuncias fue el tema de la empresa fantasma de la señora Ilsa Vanessa Molina. Así que nosotros aplaudimos y reconocemos la labor, primero, del Ministerio Público, que después de presentar esta denuncia a la Unidad de Combate a la Corrupción y Transparencia del mismo Ministerio Público, pues tuvieron a bien seguir investigando y al final presentar requerimiento fiscal. El día de ayer el Poder Judicial, pues dicta una sentencia en donde la señora Ilsa Vanessa Molina, pues es condenada a 12 años y 3 meses en prisión. Creo que ese es un muy buen precedente en el caso emblemático de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y como usted muy bien lo apunta, el próximo 9 de diciembre está la audiencia del señor Mario Zelaya, que igual confiamos que los operadores de justicia van a hacer su labor y que precisamente vamos a tener la primera condena en torno al caso de Mario Zelaya. En lo absoluto, le comento de que en los últimos dos meses, octubre y noviembre, el Consejo Nacional Anticorrupción presentó dos o tres líneas nuevas en el caso del Seguro Social. Una fue dirigida a San Pedro Sula y otra acá a la Unidad de Apoyo Fiscal por temas de compra y por temas de un terreno que se siguen pagando algunos impuestos y ese terreno ya pues no está en manos de precisa del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En otra información, en un basurero del desvío hacia la colonia Locotillo, se encontró el cuerpo sin vida de una persona, situación que alarma a la población, pues en ese lugar siempre hay un retén policial. De todos los días, de todos los días, aquí este lugar se ha convertido en un lugar ya constitucionario, va de venir a tirar cadáveres ahí, este lugar. Decía usted que se han perdido los valores. Sí, los valores cristianos que le inculcaban antes a uno de nuestros padres se han perdido y esa es la causa, mientras no volvamos a esos valores, no va a tener solución a estos problemas de la sociedad. ¿Tanta muerte violenta si no hay investigación también? No hay investigaciones porque aquí esto pasa al olvido. Si las autoridades competentes tomaran cartas en el asunto, sí, creo yo que se remediaría en parte la situación. ¿Esta persona la vinieron a tirar aquí? Pues sí, la vinieron a tirar aquí. No se sabe en qué pasos andaba, usted sabe cómo está la situación ahora en día. Sí, ese es el problema que tenemos y aquí mientras no volvamos, no nos volvamos a los valores cristianos que nos inculcaban nuestros padres antes, pues entonces aquí esto no se va a arreglar nunca. El gobierno no puede arreglar nada. En otra información, en horas de la madrugada fue puesto en libertad del camarógrafo que fue capturado por las autoridades el momento que realizaba su trabajo en el accidente de tránsito registrado ayer en el Boulevard Fuerzas Armadas. Luego de un tedioso proceso por el cual tuvo que pasar el camarógrafo Sergio Nahum Baca, quien fue capturado por realizar su trabajo en horas de la mañana del día martes en el accidente registrado en el Boulevard de las Fuerzas Armadas, en horas de la madrugada de este día, ha sido puesto en libertad. Desobediencia, porque dije que traspasó la cinta amarilla. Está contemplado en el código. Desobediencia, porque la fiscal había ordenado que nadie traspasara. ¿Y las medidas que le dedican a él? No, como es una medida desjudicializadora, no va al juzgado. Hay que cumplir algunas condiciones ahí, pero nada grave. ¿Qué condiciones sale en este momento? Le aplicamos criterio de oportunidad, quiere decir que no lo van a judicializar el caso. Nada más hay que, se compromete a no volver a traspasar la línea y otras cositas ahí, pero nada, nada relevante. ¿Cómo por el derecho de abogado, cómo mira usted esto? ¿Una violación a los derechos humanos? Bueno, no sé si habría que ver si es un problema de una restricción a la libertad de información que tiene el pueblo, y no sé realmente qué pasa. Por su parte, el perjudicado camarógrafo, por temor a que el proceso en su contra se retomara, prefirió no referirse mucho a lo ocurrido, lo que sin duda deja en entredicho el actuar de las autoridades en algunas ocasiones. Como todos nosotros, camarógrafos, creo que... ¿Y vos crees que había mala intención de tu parte al cruzar por ese lugar? Creo que no. ¿Qué es tu intención? No, 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 porque el carro lo tengo al otro extremo, viejo. Yo quité permiso, incluso, le dije que me daba, por favor, que tenía el carro al otro lado. ¿Y tu intención era como la mayoría de los camarógrafos, llevarla ahí por donde o no? Yo había terminado mi trabajo, ya iba para mi carro, normal, a hacer. ¿Ya les vienes con un llamado de que se trajeran de la escena? Pues te diré que... Llamado de escena no... Sí hicieron, digamos, vaya, pero... Como todo mundo estaba pasando y todos los camarógrafos estaban adentro también. Solo les puedo decir a mi compañero que listo, que se cuiden por ahí. Y a cualquier rato que les toque a ustedes, van a experimentar lo que yo pasé. ¿A César, ustedes no lo tocaron en ese momento? ¿Tú solo en el camarógrafo? Sí, solo en el camarógrafo. Este tipo de hechos deja en sí muchas preguntas relacionadas sobre la libertad de expresión en el país y hasta dónde las garantías se están cumpliendo al día de hoy. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos lamenta que se regule acceso a los medios de comunicación. Sí, hemos informado que desde ayer nosotros tomamos la denuncia y estamos enviando a todos nuestros investigadores que están visitando el Ministerio Público y están recabando toda la información. Porque, claro, nosotros estamos preocupados desde el inicio, ¿verdad?, que a una gente de un medio de comunicación que en el ejercicio de su actividad profesional le ocurran estas situaciones, pues lo sentimos que afecta mucho lo que tenemos que, como democracia, tratar de evitar, sino que más bien facilitar que los medios de comunicación puedan recabar toda la información necesaria para que la comunidad pueda estar plenamente informada y pueda hacer sus propias valoraciones del tipo de democracia que vivimos. Creemos, en todo caso, que no nos podemos pronunciar sin analizar todas las circunstancias que han rodeado el suceso. Pasamos en este momento con Kimberly Ordóñez y ya nos comenta de qué forma usted puede participar para ganar recargas electrónicas. Feliz tarde, Kimberly. Hola, amigos, ¿qué tal están? Muchísimas gracias. Les saluda Kimberly Ordóñez. Estoy contenta porque, por supuesto, lo que yo quiero es premiarle a usted. Si tiene su teléfono celular de Claro listo, envíeme ya, ahorita, la palabra BTV al 2200 totalmente gratis. Desde su Claro, no importa en qué lugar de Honduras se encuentre, comience a participar, que lo que yo quiero es que usted salga premiado. Yo quiero premiarle, 10.000 empiras en efectivo para este viernes y, por supuesto, para usted. Para usted que me esté observando, mega recarga quíntuple al volver. Así que ya lo sabe, BTV al 2200. Ya regreso con ganadores. Muchas gracias, Kimberly. Todos a participar. Separamos un momento de las noticias. Antes veremos Infobae en 60 segundos. Comencemos con las informaciones. Un joven descapacitado se gana la vida tapando hoyos en la carretera que conduce la aldea Huascolile en salida al norte del país. Nuestro compañero, Oscar Alvarado, nos presenta esta historia contigo, Oscar. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes, compañeros de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Nos encontramos en la calle que conduce a la aldea Huascolile, aquí en el sector de la salida a Olancho. Mira lo que nos hemos encontrado. Un humilde hondureño, capitalino, Don Pedro Noel Izaguirre. De apenas el sábado va a cumplir 22 años este hombre, Don Pedro. Una persona especial que tiene incapacidad en sus extremidades inferiores, pero que no se queda en su casa, no se queda en una cama. Viene a este lugar y solicita la colaboración de algunos vecinos que pasan por aquí, pero tampoco se queda en eso. El hombre agarra pala y piocha con sus dos manos y se pone a tapar hoyos. Don Pedro, cuéntenos. Sí, así es. ¿Cuántos años de estar en ese lugar? Tres años, papi. ¿Y qué es lo que hace? Tres años, primero arranco la tierra y la jalo con el galón y la echo en los baches donde encuentre. ¿Y ante eso pide también la colaboración de las personas? Sí, pido las ayudas de las personas, sí es. ¿Y cuánto se hace al día? Sí, cuando me va bien así, papi, me hago mis 250, mis 300. ¿200 a 300 le enviara diarios? Sí, diario. ¿Y esto le sirve? Sí, por supuesto que me sirve. ¿Para llevar alimento a su casa? Sí, así es. ¿Quién vive? Con mis tíos y con mis hermanos y mi abuela. Ya, ¿y qué le pasó, don Pedro? Cuéntenos. ¿Un accidente o qué fue? Nación, papi. ¿De nación? De nación. Ya, pero no se queda en su casa, sino que se viene todos los días. ¿Desde qué horas viene usted a realizar esta actividad? Me vengo a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana me voy a las 3 de la tarde. ¿3 de la tarde? Sí. ¿Ya con el billetillo en la bolsa? Sí, ya con el dinero en la bolsa. ¿A qué número le puede llamar a las personas que lo están viendo ahorita? Fíjate que de esos sí no le puedo decir nada. Pero sí, todos los días, desde las 7 hasta las 3, lo pueden encontrar en este mismo lugar, carretera a la aldea Huaculile. Sí, así es. Desde las 7 de la mañana, si no me voy, me voy hasta las 5 de la tarde. Ya, ¿aquí lo pueden encontrar? Sí, aquí me pueden encontrar. Bueno, miren ustedes, una persona emprendedora con dificultades en sus extremidades inferiores de nacimiento. Vamos a ver por acá, caballero. Una persona emprendedora, mire, con dificultades en sus extremidades y no se queda en su cama como otros. Viene y tapa los agujeros y pide su colaboración. ¿Qué opina usted? No, está bien, es que todos tenemos necesidad en este mundo, pues, y hay que buscar la manera como salir adelante, pues. ¿Personas emprendedoras como esta salen adelante? Sí, sí, claro, claro, lo pueden hacer. ¿Ustedes cuando pasan le brindan la colompecita? Sí, claro, claro que sí. Así es la cosa, sí. Todos tenemos necesidad y buscamos la manera como sobrevivir, pues. Bueno, miren ustedes, compañeros, gracias, gracias. Don Pedro Noel Izaguirre es una persona con discapacidades. El hombre pide sus navidades, pero también solicita la colaboración a quien corresponda para que le haga su humilde casita, donde vivir, donde dormir y donde habitar. Con ustedes, al estudio. Buenas tardes, Oscar, y muchas gracias por esta noticia. Pasamos a otra información. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral se reúnen con organización del sector discapacitado para buscar mecanismos y de esta forma puedan participar en las elecciones. Estamos haciendo estas reuniones con el acompañamiento del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el IDH. Aquí anda su director, don José Thompson, de Costa Rica. Una persona que tiene mucho conocimiento del tema, que conoce aparejado el tema de derechos humanos, el tema electoral, porque es el secretario ejecutivo también de una organización de la Secretaría de Asuntos Electorales, de los organismos a nivel de toda Latinoamérica. Y hemos tenido reuniones el día ayer también con la gente del IDH y de la Unión Europea. Acuérdese usted que la Unión Europea, uno de los temas fundamentales que mencionaba en sus conclusiones, en sus recomendaciones del proceso electoral anterior, era el tema de inclusión. Entonces, estuvimos platicando ayer con ellos de la manera de cómo poder desarrollar un proyecto que no solo sea para el tiempo electoral, sino que sea perdurable con el tiempo, y que sea para el pensamiento de los valores democráticos y la participación directa de esta gente. En ese tema hemos estado hablando y hoy estaremos también reunidos con la gente de la Embajada de Japón, que también son de los colaboradores en el tema, para que nos puedan ayudar a financiar y de esa manera sacar un proyecto que es fundamental. Hay alrededor de casi unas 800 mil personas con problemas en el país, de discapacidad, entonces necesitamos que esa gente sea partícipe del proceso de una manera directa. En otra información, un incendio deja en la calle a una madre soltera y sus dos hijos en la colonia Brisas de San José, en la carretera que conduce a Olancho. Fíjese que acababa de salir a comprar pan, dejé puesto el agua y el café y en cinco minutos yo ya tenía la casa prendida. Si no fuera por la ayuda y la colaboración de los vecinos, la casa estaría en ceniza. Y los niños que yo los había levantado, los andaba conmigo. ¿Cuántos niños? Dos niños, yo soy madre soltera, sin trabajo, había sacado un préstamo para vender ambulante, pero todo eso se quemó, se quemó el dinero y se quemaron los enseres. Entonces aquí solo me ha quedado darle gracias a Dios porque nosotros aún seguimos vivos. ¿En un descuido de dejar encendida la estufa? Sí, pasó que dejé la estufa prendida y puse el agua y el café y en cinco minutos al regresar de la pulpería ya estaba prendido todo esto. Ahora, doña Daisy, para personas solidarias y que la están viendo ahorita a usted en Acción BTV, ¿nos puede facilitar un número de teléfono para que ellos se puedan comunicar con usted y le puedan brindar la colaboración necesaria? Ok, al 32-00-66-08, el número suelo, y al 31-44-3215. ¿Qué es lo que más necesita usted? Mire, lo que más necesita ahorita es mi casa y los enseres. Porque yo, ¿a qué esposo me voy a aferrar a decirle que me compre mi cama de nuevo, mi ropa para mis hijos? Imagínese la Navidad que yo voy a pasar ahorita y no tengo trabajo, se me quemó lo invertido que yo había solicitado por medio de un préstamo para poder trabajar. A los jóvenes menores de 25 años de edad se les recuerda que la hoja de antecedentes penales para ellos es completamente gratis. Sí, es una fila que tenemos usualmente aquí de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde. Es por la temporada de Navidad que la gente quiere tener su papel y para tenerlo listo para enero. Le deseo, ¿cuentan ustedes con material suficiente para atender la gran demanda? Sí, tenemos material suficiente para atender a diario a 1.000 a 1.500 personas. Le deseo, recordarle a los jóvenes sobre todo, ¿cómo está con el pago? Si es para trabajo de 18 a 24 es gratuito, solo tiene que traer la copia de la cédula y si no tiene la cédula, una copia a la partida de nacimiento. De 18 a 24 si es para trabajo, si es para algún otro trámite sí tiene que abocarse al banco a pagar. ¿Oscilan los precios, varían? Sí, si es para estudios 50 lempiras, si es para matrimonio o trabajo 150 y cualquier otro trámite que no sea eso, 200 lempiras en el banco. Recordarle a la población que ustedes no descansan, trabajan corrido. Sí, trabajamos corrido de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Se estarán trabajando todo este mes? ¿Qué días descansarán? No, se estará trabajando toda la semana de este mes de diciembre, nada más que vamos a turnar y vamos a estar aquí durante el mes de diciembre trabajando. Pasamos a otro tema, vendedores del mercado Colón de Comayagüela aseguran que tienen los mejores precios para que los consumidores realicen compras durante esta temporada navideña. Aquí hay de todo y hay seguridad y hay a bajo precio todo. ¿Relojes a cuánto? Relojes hay de 200 lempiras, hay de 100 para la gente que quiere barato, hay de 300, de 400, hay antiojos de aumento, de todo, a buen precio. ¿No enchastas? No, aquí hay, usted sabe que todo es chino aquí, todo es chino, lo consumimos de chino, pero están a bajo precio todos. ¿A cuánto más o menos? Están a 50, a 40, a 80, de 100 lempiras para abajo. ¿Y también accesorios, baterías? Accesorios, baterías, reparamos también, aquí todo a bajo precio y aquí hay lo que más hay, seguridad, que aquí no hay delincuencia ahorita. ¿Qué invita a la población? Venga aquí, aquí los invitamos a todos, aquí en el mercado de Colón, que vengan aquí, que aquí hay seguridad y los tratamos bien. Y por eso los precios de algunos productos de la temporada navideña se disparan hacia el alza en los mercados de San Pedro Sula. Están baratas, un buen precio va a haber para que la gente venga a comprar aquí. ¿Qué tipo de producto tiene, en qué precio? Lo único que puede estar más carita es la papa, la papa va a estar a, lo más caro a 12 la lira. Y el tomate está barato, la cebolla, el chile, todo eso va a estar barato. Un buen precio para que la gente venga. ¿Y la cebolla cómo está? La cebolla blanca la estamos dando a 12, y la roja hay de a 20, de a 25 varios precios, los precios variables. ¿Y cuál es el producto que más se vende ahorita? Lo que más se vende, la gente la lleva para los tamalitos, con antrofino, hacho y todo eso. La papita, el tomate, la cebolla, eso es lo que más se vende. ¿La hoja no la venden ustedes? La hoja no, pero sí se vende también, sí. Es buen negocio, buen producto. ¿Y de qué precio más o menos lo compran ellos? Mira, la plaza es bien cosa de aérea, porque a veces sube, a veces baja. Dios quiere que esté barato, para que la gente lleve. ¿Pero sí han incrementado el precio de algunos productos ahorita? Sí, sí. ¿La papa sobre todo? La papa sobre todo, sí. Es lo que más ha subido, la papa, la cebolla, la cebolla blanca, la roja está a buen precio. Y ahí lo demás está, lo demás está a buen precio. Todo está barato, lo único que ha subido, pero Dios quiere que baje para los días grandes. Orlin Martínez se encuentra en un punto de San Pedro Sula, conociendo las expectativas que tienen los vendedores informales en esta temporada alta. Feliz tarde, Orlin Adelante. Buenas tardes compañeros en Estudio de Acción BTV. Cara a cara con la noticia nos encontramos en un punto de la ciudad donde prácticamente ya la gente es tan loco, los vendedores prácticamente, y tienen una gran cantidad de precios buenos. ¿Es así, amigo? Así es, así es. Tenemos buenos precios aquí en Bazar La Línea. Aquí en las siete calles tenemos buenos precios, con una camisa, con unos pantalones, tenemos de toda marca, de todo estilo. Tenemos Libay, Pepe, tenemos, por decir así, panameño y Chapín. Podemos decir así, trabajamos con esos productos y estamos dándole buenos precios a la gente. ¿Más caros o más baratos en esta temporada? Pues, por el momento, yo creo que está subiendo un poquito. Con eso que nos están deteniendo la mercadería en aduana, creo que va a subir un poquito la mercadería, pero estamos mejor que la tienda. ¿Ustedes esperan buenas ventas en esta temporada navideña? Bueno, esa es la fe en Dios. Tener buenas ventas en esto y tenemos buenos productos, buenas camisas. Algo que Dios nos bendiga ahora en este año. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, los buenos precios que están ofreciendo aquí en Bazar, la línea, la línea, porque aquí pasa la línea del tren aquí en San Pedro Sula. Es el famoso puesto de la línea aquí en San Pedro Sula. Y avanzamos un poco más porque aquí hay de todo tipo de producto y vamos adelante porque hay zapatos de muy buena calidad, según lo que nos han dicho por aquí. Y vamos a llegar donde están los zapatos bonitos y baratos, bonitos y baratos. Aquí están los zapatos. Si alguien, por favor, me viene a dar los precios de un zapato y le compro uno. Por favor, alguien que me dé los precios, amigo. Usted trabaja aquí. Mire, amigo, cuéntenos qué tal están las ventas. Pues mire, por ahorita está regular, nada fuera de lo normal, ¿verdad? Aquí le podemos dar los precios de los tenis y los burritos que quieren ahí, lo que quieran ustedes. Ahí nosotros los vamos a atender aquí. ¿A qué precio tienen este tenis, por ejemplo, este negro? Sí, nosotros los tenemos a 3.20 por ahorita. Tenemos para niños también. Todo en numeración, del 25 al 44. ¿Calidad de zapato? Calidad de zapato. Viene organizado de empresa, viene bien pegadito. Aparte que tienen zapatos de suela con costura. Sí, tenemos los burritos de Tegucigalpa y tenemos de Santa Bárbara. ¿Ustedes esperan que esta temporada navideña sea mejor? ¿Usted como vendedor? La mejor, la mejor ahorita. ¿Y si yo le compro un zapato, a qué precio me lo daría? No, pues ustedes lo van a bajar en 300. ¿Me va a bajar 20 lempiras? Sí, le van a bajar 20 lempiras, porque mayormente pedimos 350 por ello. 350, bueno, entonces me le va a bajar 20 lempiras, 30 lempiras o 50 lempiras. Pero bueno, esas son las promociones que se tienen aquí los muchachos en este, como puede observar usted, la gran cantidad de productos. ¿Cómo se busca la gente, la vida? Porque no hay trabajo, entonces la gente tiene que independizarse y hacer su propio esfuerzo. Pero eso es bueno. Y nosotros pues les estamos llevando aquí la gran cantidad de productos que ustedes pueden ver en este punto de San Pedro Sula, donde prácticamente pues están haciendo, ustedes pueden observar la gran cantidad de zapatos. Amigo, por favor, venga. ¿Cuál es su nombre, amigo? Raúl Contreras. Don Raúl, ¿qué tal están las ventas? No, más o menos, ahí estamos queriendo ver, a ver qué podemos hacer en esta Navidad. Agradecemos al alcalde que nos da el permiso de poder trabajar en estas áreas, ¿verdad? Y bendecimos todo el pueblo de Honduras y San Pedro Sula. ¿Y este producto de dónde lo traen? Viene uno de Guatemala, de Salvador, de varios países. ¿Espera buenas ventas para ahora? Sí, eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Bien, muchas expectativas de parte de los vendedores aquí en San Pedro Sula, los empresarios micro y pequeños empresarios de aquí de San Pedro Sula que luchan a diario por sostener a su familia y de qué manera, ¿verdad? vendiendo sus productos instalados en cualquier punto de la ciudad, pero ellos son luchadores y esto hay que aplaudirle. Este es mi informe desde este punto de la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes de mi compañero y buen amigo Marco Villera, soy Orly Martínez, el cacique de la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Orly Martínez, y muchas gracias por este informe. Ahora pasamos a otro tema. Según datos de la Secretaría de Salud, disminuyen los casos de dengue, chikungunya y zika en los últimos meses. Después de contabilizar a la semana 500 casos, 600 casos, hoy estamos contando con 45 casos a la semana. Lógicamente, eso nos impulsa a seguir trabajando. No hemos parado de trabajar esto. Nosotros ya hemos planificado qué haremos en el año nuevo, pero sin embargo seguimos haciendo cercos epidemiológicos. Y esto pues es una buena noticia, pero también es una apertura de que ustedes me abran las puertas de su canal para decirle a las personas que este nuevo año 2017 propongamos en nuestros hogares cambiar de aptitud, cambiar esa aptitud negativa a una aptitud positiva de que sí, juntos podremos lograr disminuir esos casos. Porque las consecuencias que dejó zika, imagínense nosotros tener 15 casos de niños con microcefalia, estamos hablando de 15 familias con problemas, 15 familias que estarán pendientes de sus niños, que estarán pendientes que la madre de familia, pues si trabajaba, pues ya ahora tendrá que dejarlo de hacer porque tienen un cuidado especial a estos niños. Por lo tanto, es llamar la atención, llamar a esa conciencia de la población que debemos de continuar en la vía, en la ruta de la prevención. Vamos ahora con Kimberly Ortoñez para conocer los ganadores de esta tarde de miércoles. Contigo Kimberly, adelante. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? En este momento, por supuesto, vengo con los ganadores ya y ganadoras de Mega Recargas, quinto tres saldo, participe usted. Tengo el 3307-2091 y también el 3345-6807. Si usted quiere participar y quiere ser uno de nuestros ganadores, esta es la oportunidad que tiene para que pueda enviar desde ya la palabra BTV al 2200 totalmente gratis. No importa dónde se encuentre, participe, porque 10.000 lempiras pueden ser completamente suyos. Esta es una oportunidad totalmente única la que tiene. Ya lo sabe, 10.000 lempiras enviando BTV al 2200. Muchas gracias, Kimberly. Nos vamos a la pausa. Al regresar la información internacional. También los deportes, ya vamos a volver. Bien, entramos de lleno al segmento Si se quiere, se puede. Y hoy en el estudio tenemos una mujer luchadora, una persona que verdaderamente vale la pena que ustedes la conozcan. Ella es Delia Matis de Delia's Bakery. Y verdaderamente aquí huele rico, unos pasteles espectaculares. Yo quiero que más adelante ustedes puedan observar los cupcakes y también las galletitas. Y por supuesto, lo fuerte de ella que son los pasteles para toda ocasión que usted quiera pedirlo. Ya vamos a estar hablando más adelante con ella. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Delia. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo está? Muy bien, cuéntanos usted cómo está. Bien, bien, gracias. Muy orgullosa, o sea, muy agradecida por estar aquí con usted, por la invitación. Estamos sorprendidos porque estos pasteles están muy bonitos, muy novedosos. Y usted nos contaba que ella lleva varios años en esto. Y me sorprende porque decía atrás de cámaras que ella no se mueve a través de las redes sociales y tampoco tiene un lugar en sí, es decir, un lugar específico donde la gente pueda ir a comprarlo, sino que es como por recomendación personal. Sí, trabajo de mi casa. O sea, a puro pedido. Los que me hablan, así. No tengo ninguna página en internet, no tengo pura recomendación. Cuéntenos, Delia, ¿cómo nació esta idea de empezar a hacer los pasteles? ¿Con qué empezó en realidad? ¿Con los cupcakes, con las galletas o con los pasteles? Con los pasteles. Con los pasteles. Yo tengo dos niñas, Miriam. Al nacer mi última niña, la más pequeña, yo trabajaba en Naco, Santa Bárbara, y mi esposo tenía que viajar todos los días a Cortés. Ambos salíamos de la ciudad. Entonces uno tenía que quedarse en la ciudad, por eso se decidió que yo dejara de trabajar. Trabajo que es de los 17 años para ayudar a mi mamá, entonces no estaba acostumbrada a estar en mi casa. Busqué algo a qué dedicarme. Recibí un curso y me gustó. Me gustó y así fui. Pero empecé con cupcake, después más grande y así fui. Pero se le apasiona esto, ¿verdad? Sí, sí. Ahora cuéntenos, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar este, por ejemplo, que estamos viendo aquí? Dos días, que es el día, digamos, si es para hoy. Yo lo bato, lo hago porque lo bato como antes, ¿verdad? Que la margarina, huevo, toda la receta de antes, lo bato el día de hoy, lo decoro hoy. Entonces sí me abarca dos días. Días completos. Completos. ¿Y cómo se hacen los pedidos? ¿Por número de teléfono? Por teléfono, normalmente por teléfono. Entonces la gente me habla, me pide ideas, yo se las mando por WhatsApp y así. Y yo las entrego. Sí trato que todos los pasteles tratarlos de entregar yo, que es lo más difícil de esto, la entrega, ¿verdad? Porque si van el camino, que se cae una cosa. El cuidado que se debe tener, ¿verdad? Esto es lo más difícil, la entrega de un pastel. Para que llegue. Que más que la elaboración, ¿verdad? Para que llegue bien al lugar que va. Entonces trato de entregarlos todos. Ahora, ¿usted sola hace esto o tiene ayudantes? Al principio, sí fui yo sola, pero me demandaba bastante tiempo, me desvelaba, noches enteras. Entonces trato ya, si tengo dos personas, me ayuda mi mamá. Lo bonito de esto es que yo puedo estar con mi mamá, mi mamá me ayuda mucho en esto. Y otra persona que sí me va como al trabajo de alcancemesto, pintemesto y así, para poder salir. Como le digo, me dedico a mis hijas. Ambas mis hijas son deportistas. Que demandan mucho tiempo. Me demandan todo el tiempo, o sea, toda la tarde me dedico a ellas. Yo empiezo a trabajar, una vez llegué a mi casa, las acuesto y empiezo a trabajar de anoche. Así es. ¿Tiene mucha demanda con los pasteles? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Todos los días pasa a realizar? Todos los días pasa esto. Y todos los días, todos los fines de semana tengo un pastel. Y como le digo, no tengo página que anunciarme, solo es por recomendaciones de las personas que lo he hecho. Y así, más y más. Es muy bonito y es sorprendente porque en este caso vemos que la mejor publicidad, pues sin duda alguna, es las referencias personales, ¿verdad? De que si a mí me gusta este cupcake, yo puedo decirle a todas las personas que se lo recomiendo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente, es una cadena. Es una cadena, exactamente. Pero hemos visto y estoy sorprendida, sin duda alguna, es una pregunta como forzosa, ¿verdad? Porque hay buena demanda, pero ha considerado de repente en poner un local, porque no un lugar en específico, e ir creciendo, ¿verdad? Sí, es considerado. Lo quiero hacer más adelante. Cuando ya mis hijas ya están más grandes y que ya no me demanden tanto tiempo porque sí me quiero dedicar a esto. Esto es mi pasión, me encanta. Entonces sí, más adelante, cuando ya esté un poquito grandecito y que ya no tenga mucho yo que estar con ellas. Esto es de días completos. Requiere mucho tiempo. Sí, requiere mucho tiempo. Entonces, lo tengo en mi casa porque ahí puedo trabajar los chancecitos que tenga y los ratitos. Si yo lo estoy afuera, tengo que estar afuera de mi casa todo el día. Y para los pedidos, ¿cuánto tiempo antes para poder realizar un pedido por lo menos de uno? Dependiendo. Eso dependiendo el pastel, ¿verdad? El tamaño del pastel. Pero trato que sí sea una semana antes. Para yo el uno es programarme con todo lo que tengo el fin de semana. Y así yo quiero cumplir con todos los pedidos. Número de teléfono para que la gente pueda de repente llamar o hacer sus pedidos también. Dijémoslo ahorita, Delia, que es un momento oportuno. 94-60-27-77. 94-60-27-77. 94-60-27-77. Para que usted haga los pedidos y de esta manera también podamos ayudar a Delia. ¿Qué tipo de pasteles realiza, Delia? Para toda ocasión, 15 años. Para toda ocasión, 15 años, bodas, hago de lustre, de fondant, de todo tipo. En pastelería, no hago repostería, ¿verdad? Como flanes, eso no hago. Todo es pastelería. De pisos también, pero obviamente estamos hablando de bodas. De todos los tamaños. También hago dulces, porque yo monto mesas de dulces completas. Por ejemplo, yo hago oreos, cubiertos de chocolate, rice crispy, los cupcakes, las galletas. Hago todo tipo de dulces. Entonces, si la persona viene y me pide todos los dulces, yo voy y le monto la mesa. Yo tengo bases para esto y yo le monto toda la mesa de cumpleaños. ¿Podemos hablar de precios, Delia? Sí. ¿Qué precio tiene este pastel? Este pastel es como para 20, 25 personas. Entonces, como lleva el muñeco... ¿Pero este es de fondant? No, este es de lustre, de lustre de mantequilla. El muñeco sí es de fondant. Es totalmente comestible. Entonces, anda mil, dependiendo, ¿verdad? Más es no tanto el tamaño como el detalle que lleva. Entonces, anda mil, dependiendo de lo que lleva el pastel. Bueno, que también tiene un arbolito por aquí. Un arbolito de navidad. Hasta la estrella tiene el arbolito. Sí, sí. Está muy lindo. Está muy lindo ahora. Estos cupcakes, ¿qué precio tienen? 25 o 30 lempiras. Por ejemplo, las galletas 30 lempiras, los cupcakes 30 lempiras y así. Entonces, como les digo, todo depende del detalle. Por ejemplo, no es lo mismo este cupcake que la galleta de la señora Claus, ¿verdad? Que lleva más detalle, ¿verdad? Claro, claro, claro. No es lo mismo. Entonces, dependiendo del detalle que lleve cada galleta. Está santa también. Ahí está santa. Ahí está la parejita. Está santa y acá está este otro. De muñeco de nieve. ¿Ambos cuestan 30, ¿verdad? Sí. Ahí está. Muy bonitos, la verdad. Ahora, en el momento que se está haciendo esto, ¿no le pegan ganas como de comérselos todos? No, porque yo ya quiero. No, ya me acostumbré al olor. Por ejemplo, mis hijas ya no quieren. Van a un cumpleaños, le ofrecen pastel y dicen, no, en mi casa hay pastel. O sea, ya no, tampoco quieren pastel. Ya no estamos acostumbrados. Qué bonito. Tenemos todos los miércoles este espacio porque a nosotros nos gusta resaltar este tipo de cosas, este tipo de personas que se superan. Y me llama bastante la atención que usted dice, bueno, yo no estaba acostumbrada de repente estar en mi casa, no iba a pasar de ociosa, por decirlo así. Voy a buscar algo que hacer. Y desde su casa usted ya emprendió su propio negocio. Sí, sí, realmente es bien importante para uno de mujer, ¿no? Tener su negocio, uno estudia, igual yo estudié, pero es bien importante porque uno quiere dedicarse tiempo a sus hijos, ¿no? En mi caso son niñas, entonces tratar de buscar un negocio es bien difícil, el comienzo es totalmente difícil, ¿no? Y esto es de perseverancia y más ser constante, ¿verdad? Porque no, la primera vez no me salieron así, lloré cuando tuve que llorar porque dije me cayó un fondant, dije me cayó un lustre, o sea, sí, es bien complicado, bien difícil, pues, pero es de constancia nada más, de querer hacerlo. Claro, de querer hacerlo y con el tiempo, pues, obviamente da la perfección como estamos viendo estos. Sí. Tremendas obras de arte que usted realiza. Ahora, ¿sus hijas también se involucran porque usted piensa de repente en algún futuro cuando ella tenga montado su propio negocio, que ellas estén con usted? Sí, sí se involucran. Mis hijas, mis hermanas, mis primos, todos. En el momento que yo llevo un pastel, por ejemplo, si yo voy a montar una mesa, yo necesito gente que me ayude a jalar la base, a jalar aquí, a jalar todo, a jalar los platos, entonces todos ellos van bien, o sea, van mis hijas siempre. ¿Es que en el momento de, por ejemplo, de una boda, usted llega a montar el pastel? El pastel en la boda, por ejemplo, puede ser de cuatro pisos, no lo puedo llevar montado porque uno, no me cabe en el carro y dos, es demasiado el peso. Llega a armarlo al lugar. Llego a armarlo al lugar. Entonces, ¿qué me implica? Que tengo que llevar los instrumentos que fundan por si se me cae, porque se caen cositas, para pegar, entonces sí llevo bastante instrumentos, ¿verdad? Entonces, ahí sí necesito la ayuda de ellas para llevar estas cosas. Por ejemplo, mis hijas, tengo que 100 galletas, me ayudan a embolsar para ir saliendo. Y hacer estos pedidos también ahora, por mayoreo, me imagino que el precio varía. Sí, varía. Sí, ¿verdad? Baja, es un poquito así. Sí. Y también para las fiestas de cumpleaños de los niños, me mencionaba que usted hace dulces. Sí, hago una mesa. Cuéntame un poquito sobre eso. Hago una mesa completa, o sea, yo hago las oreos cubiertas de chocolate, los rice crispy, hago todo tipo de dulces, ya con las formas que me pidan. Si llamo de Barbie, hago toda la forma de Barbie. Entonces, yo prefiero, Miriam, llevarlo yo al lugar, ¿verdad? Porque muchas cosas son de chocolate, se derriten en el camino, la calor, entonces yo ya los llevo en una hielera, entonces sí prefiero yo entregarlos. Entonces yo llevo todo el cumpleaños y el monto a la persona. Por ejemplo, si me piden todos los dulces, yo les presto mis bases, mis platos, todo. Ahora, ¿qué visión tiene Deila para más adelante? Porque estamos hablando de un plan a corto plazo, mediano plazo, se podría decir. Es decir, ¿qué más va a implementar aparte de los cupcakes y de las galletas y obviamente de lo fuerte que son los pasteles? Fíjese, Miriam, que en esto es bien importante irse actualizando. Claro, cuando yo empecé no había las figuras 3D que está viéndose ahorita. Yo empecé, se hacía los muñecos de nieve en una placa. Ahora lo puedo hacer hasta impresa comestible. La hago en 3D. Entonces sí es bien importante actualizarse. Se está capacitando, ¿verdad? Claro, que imagino que usted hace toda esta maravilla de cosas, pero que día a día le toca estar pendiente en el internet. En el internet, actualizarme totalmente. Por ejemplo, viene alguien a dar una clase de fondant. Yo ya puedo hacer fondant, pero yo la voy a recibir porque siempre hay algo que voy a aprender. Y ahora, usted sabe mucho. ¿Usted no ha considerado de repente en algún tiempo dar también capacitaciones? Porque hay mucha gente que le encanta la... Sí. ...reger, postería. Mire, es bien difícil. Por los momentos sí no puedo, como me demanda tiempo. Es bien complicado darle las clases porque tendría yo que dejar un poquito al lado las pastelerías para ayudar a unas clases. Porque sí tengo que prepararme para esa clase, entonces no podría poner las dos cosas ya. Pero me imagino que hay personas que de repente le dicen, ¡ay, qué bonito te quedó eso! Yo quiero ir a tu casa para aprender y de repente saber cómo se hace. Sí. Ahora, un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento. Y que usted pueda darles un consejo sano de superación. Estamos viendo su caso, su historia. Y es algo muy bonito. Es algo que uno dice, ¡guau! Tiene razón ella. En la casa es cierto, hay muchas cosas que hacer. Pero una madre de familia tiene mucha demanda más. Si tiene hijos, obviamente, el que hacer. Es un trabajo enorme. Pero no quiero estar diosiosa. En el tiempo libre que tenga voy a poner a hacerme algo. ¿Qué tiene usted que decirle a todas las mujeres que de repente nos están viendo en casa en este momento? Sí, realmente, todas tenemos un don. A veces no lo encontramos, pero todas tenemos un don. Yo no sabía que podía hacer esto. Yo recibí una clase porque quise recibirla. La verdad, me gustó y fui recibiendo más. Todas tenemos un don. La perseverancia, a la larga, esto es algo que le puede servir a mis hijas. También, la perseverancia y constancia sobre todo, como le mencionaba. Constancia porque más de una vez sufrí con esto. Las desveladas, el cansancio de no dormir y levantarme para ir a dejar a mis hijas. Es más, gracias a ellas yo puedo hacer esto porque hay fines de semana que ya las invitan a un cumpleaños y yo no puedo ir al cumpleaños. No la puedo llevar porque yo hago el pastel de cumpleaños y no estoy lista siempre a la carrera. Entonces, si yo le agradezco a mi familia por el apoyo total. Por el apoyo a mis hijas, de la paciencia de mi esposo, de estar con miles de tortas en un comedor y no se pueden sentar a comer. Tal vez de repente más adelante usted pueda agarrarse de lo fuerte de las redes sociales y crear una página especial solamente para Delia's Bakery, que sería algo fabuloso porque imagínese, tiene muchos pedidos, solamente de repente con un número de teléfono de las personas que la conocen. Sería un éxito total en las redes sociales. Crear una página más adelante sería espectacular. Y por supuesto el plan que usted tiene, vamos a probar estos cupcakes, yo voy a dar el visto más adelante porque huelen riquísimo. Y las galletas que se ven espectaculares. Ahora, ¿las galletas solamente de ese tamaño o hay más grandes? No, hay más. Hay más grandes. O sea que es como el cliente lo pida. Como el cliente lo pida. Por ejemplo, yo le traje de Navidad porque estamos en la época de Navidad. Esta, yo las hice ayer para un bautizo. Ay, qué lindo está. Entonces, como le digo, esto lleva tiempo porque esto va pintado a mano. Dorado va pintado a mano. ¿Y cuánto tiempo para hacer una galletita de esas? Sí, esas sí se demandan por lo menos, o sea, para hacer una, unos 20 minutos. Ya me da, yo hice a 50. Tengo que ordenar las antes. Esto lleva, o sea, brochita por brochita. O sea, voy pintando cada pelotita, la florcita, esto. Mucha dedicación, mucha creatividad y mucha perseverancia y paciencia sobre todo para poder hacer estas obras de arte. Muchas gracias, Delia, por habernos acompañado hoy. La felicito aquí y esperamos, yo no personal, espero en algún tiempo poder ver un establecimiento que siga creciendo. Gracias, gracias, Miriam. Gracias por su compañía. Gracias a usted también por habernos sintonizado. Así terminamos. Gracias. 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 Gracias.